La senadora nacional Mariana Juli está con nosotros. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar la entrevista al revés, porque recién Pablo cerró preguntando por el futuro político de Mema, que se acaba de ir, y nosotros queremos arrancar preguntándole por su futuro político. ¿Ha pensado en el año que viene a ser candidata? ¿Le han hablado? No sé, ¿intendencia puede ser? En algún momento se la mencionó en Capital, por ejemplo. Más ahora que se dice que Ulpiano jugaría para la gobernación. No, es absolutamente imprudente. Déjennos que nos concentremos en el presente. Creo que los argentinos, los mendocinos en particular, estamos viviendo momentos de mucha angustia, de mucha preocupación. Creo que es prudente de todos ocuparnos del presente. Yo no llevo ni un año de senadora nacional, así que realmente permítannos que nos concentremos en esto, que es lo importante. Además hay un pedido también expreso del gobernador de Mendoza, que con mucha prudencia creo que está pidiendo, digamos, un poco, que estemos todos concentrados en lo que la gente o nos eligió o la responsabilidad que estamos teniendo. Ahora, más allá de poder coincidir o no con eso, ¿ese pedido del gobernador no está empezando a flexibilizarse un poco? Digo, ya que hay algunos jugando más explícitamente y dentro de la propia tropa de cambios. Bueno, a ver, cada uno toma sus responsabilidades personales. En eso tampoco me gusta a mí opinar de lo que hacen los demás. Creo que hoy lo más prudente, lo más importante y lo más responsable es estar ocupando el rol para el que tenemos. Los problemas de los argentinos son muchos. La Argentina cruje por todos lados con esta inflación, este problema. Vos abrías este bloque diciendo de las postergaciones de la política. Y yo les pregunto, ¿ustedes a veces no creen que estas postergaciones de la política tienen que ver con esto? Con en vez de estar ocupándonos de lo que nos ocupamos, estamos todo el día especulando de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el año que viene. Y eso distrae, quita energía, por lo cual me parece que entre todos hagamos un gran esfuerzo. Yo creo que si lo hacemos entre todos, que si nos dejamos de estar todo el tiempo obsesionados con el futuro, esas prolongaciones o esas postergaciones que le reclamas a la política y que yo las comparto, me parece que le vamos a empezar a encontrar soluciones. Ocupémonos de eso, ya el futuro vendrá. Perdón, quiero preguntar algo, pero me deja picando para algo que se me ocurre. ¿Dentro de Cambia Mendoza parece estar más fuerte en la interna o parecen estar pensando mucho más en ese 2023? Por lo menos da la sensación de que lo tienen más presente que el peronismo aquí en Mendoza. ¿No lo ve así? No, mire, el frente Cambia Mendoza es un frente robustecido, sólido, que está gobernando, que está preocupado. Lo decía recién Natalio con todos los problemas que tenemos. No, la verdad que si esto ustedes lo trasladan al tema nacional, ahí sí que hay verdaderos problemas internos. Miren el problema del presidente con la vicepresidenta, que ya no logran coincidir ni en las cosas más mínimas y tienen la gran responsabilidad de gobernar. Sí, pero yo no replanteo que haya un problema interno, sino que están pensando en aventuras personales. No necesariamente que haya una interna violenta como la que puede haber entre Alberto y Cristina. Sí, yo tengo la sensación de todas maneras que somos parte de un equipo con un fuerte liderazgo político de dos exgobernadores y exgobernadores que realmente colaboran en su buena relación, están presentando esto. Creo que la verdad que no hay mayores problemas más allá de, por supuesto, tener la vocación y las ganas de seguir que este equipo que le viene dando soluciones a los mendocinos y a las mendocinas de hace algunos años podamos seguir, si los mendocinos eligen a este equipo de gobierno, poder seguir, pero no más allá que eso. Donde sí hay problemas, Mariana, al menos parece, es a nivel nacional en Juntos por el Cambio. Bueno, hemos tenido una semana más tranquila esta en relación a semanas anteriores, pero ¿cómo se vive desde lo nacional? Y usted que viaja, lógicamente, por su trabajo tanto a Buenos Aires, estas ripideces constantes que se pueden leer de afuera. Bueno, a mí me gustaría hablar en este sentido un poco de lo que a mí me toca, que es el Senado de la Nación y en eso claramente marcar, digamos, dos posturas o dos modelos, como muchas veces hablamos de esto, ¿no? Un frente de todos absolutamente quebrado, absolutamente roto, con una vicepresidenta diciendo casi, yo diría, si no fuese cierto, gracioso, ¿no? En un acto partidario, donde además usó el helicóptero de la presidencia, pero casi esto es una anécdota, diciendo cuando nosotros seamos gobierno, ella es la vicepresidenta de este gobierno, no sé qué está esperando, porque habla de esperanza, ella es el gobierno, por eso también recordar el gobierno de Alberto y Cristina, como me gusta a mí muchas veces decir, porque hoy parece que está corrido, donde hemos tenido que salir desde el Senado de la Nación, acompañar al presidente para, por ejemplo, acompañarlos con el acuerdo del fondo, porque no se lo dan, hoy son sus propios senadores del gobierno el que no se lo dan. Ese es el modelo del frente de todos. Del otro lado, el modelo del interbloque presidido por Alfredo Cornejo, donde la verdad es que hay una armonía absoluta, por supuesto tenemos diferencias que discutimos en nuestras prácticamente reuniones semanales que tenemos del interbloque, pero hasta acá, fíjense, hemos podido votar juntos, hemos podido... No, no es la alianza, lo que se ve de la alianza, independientemente del interbloque, es que hay muchas rispideces, hemos visto a Patricia Bullrich en declaraciones ofreciendo piña a otro funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, 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 Felipe Miguel, el jefe de gabinete. Por eso un poco yo les decía, a mí me gusta hablar de lo que me toca y de la responsabilidad que me toca como secretaria del bloque del radicalismo, nosotros estamos trabajando en eso, estamos trabajando fuertemente para poder unificar posiciones, para colaborar. Yo no estoy de acuerdo en quienes hacen públicas esas diferencias, creo que hay que hacer esfuerzos internos para llevar esas soluciones y vuelvo a insistir, y en lo que nos toca, o en lo que a mí me toca, que es el Senado de la Nación, afortunadamente hacemos un gran esfuerzo y lo estamos logrando hace un tiempo. Una de las cosas que se va a tratar, no en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados y que nos afecta directamente a Mendoza, tiene que ver con este proyecto de ley de tolerancia cero en la modificación de la ley de tránsito. Se supone que esto va a avanzar, al menos tienen todos los números para que esto suceda. ¿Qué creen que le puede quedar a Mendoza, digo, como provincia o a las provincias vitivinícolas, como para plantarse frente a este proyecto? ¿O si creen que definitivamente están vencidos porque esto va a salir? Bueno, por un lado haremos, por supuesto, me comprometo, digo, hacerlo, como lo hace el Senador Cornejo, en poder dar todos los argumentos que acompañen, digamos, una ley más responsable que la que se está planteando, con los números que puede mostrar Mendoza una vez más. Pero digo, también aquí, y quiero decirlo, Mendoza tiene una senadora con mucho poder, muy cercana a Cristina, con mucho poder, digamos, para parar las leyes, avanzar en las leyes que se quieren o no se quieren, por lo cual yo creo que ahí probablemente Anabel Fernández Agasti podría tener un rol protagónico para poder conseguir algo en ese sentido. A ver, Anabel ha hecho todo lo que le ha dicho Cristina este tiempo, digamos, incluso horas antes de haber acordado algunas cosas para el presupuesto, acordaron esta trampa, digamos, judicial y lo pudo arreglar. Así que yo creo que con responsabilidad lo podrían hacer para por lo menos poner otros temas en agenda. O sea, volviendo a la ley de tolerancia cero, es una ley que seguramente se girará a la Comisión de Transporte. En la Comisión de Transporte nosotros tenemos justamente presentado desde hace un tiempo la redistribución de los fondos del transporte público de pasajeros, por lo cual yo quiero imaginar que habrá cordura y pondremos primero en discusión la redistribución de los fondos del transporte público de pasajeros que Natalio y ustedes también han descrito y que más de 4 millones de personas diariamente toman el transporte público de pasajeros y salvo en Mendoza, que gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia de Mendoza se mantiene en un nivel aceptable de tarifas y sin paro, pero en el resto del país colapsa, por lo cual yo también quiero pensar que primero trataremos por lo menos el del subsidio del transporte, así podría decir muchos otros proyectos. Sí, la diferencia, Mariana, es que el proyecto del subsidio del transporte es un proyecto de la oposición y el proyecto de tolerancia cero es un proyecto del oficialismo, con lo cual tiene los números, creo, para poder avanzar más en el proyecto de tolerancia cero que en el de un reparto distinto de los subsidios. Hay dudas que cuesta mucho, digamos, este es un Senado que incluso los senadores de muchos años se sorprenden, digamos, de la poca tolerancia que hay hacia los proyectos de los otros partidos. Igual, puntualmente el proyecto del subsidio del transporte está acompañado por algunos legisladores de la oposición porque hay mucha preocupación en casi todas las provincias. Tienen parado el transporte público de pasajeros en la mayoría de las jurisdicciones de la República Argentina. Para repreguntarle algo, porque no terminó de quedar claro, recién usted decía dos cosas, cuando se refería a trampa judicial se refiere a lo del Consejo de la Magistratura, entiendo bien, pensé que lo había relacionado con el presupuesto. Segundo, Anabel Fernández Agastí, ¿puede frenar la ley de tolerancia cero en el Senado? Yo creo que sí, se lo deberían preguntar a ella, yo creo que ella podría hacer un esfuerzo, al menos para dar un tratamiento distintivo. Ahora, preguntamos usted porque usted decía, Mendoza tiene esta senadora con ese poder. Claro, tratándose de un tema muy sensible para una provincia vitivinícola como Mendoza, ¿no hay una postura mendocina, una estrategia mendocina de pararse frente a esto? Por supuesto. Conjunta, con Anabel incluida. Por eso, vuelvo a insistir, los senadores de la oposición, pero Roxana lo decía bien, los proyectos que vienen de nuestro frente son muy poco considerados hoy en el Senado de la Nación. Por supuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, hoy hemos tenido una jornada de trabajo muy intensa y la vamos a continuar el viernes con el sector vitivinícola de Mendoza para poder acercar todos los números, todos los datos posibles, porque también lo que queremos en esto es ser muy responsables en que queremos dar solución al problema de los accidentes viales. Y creo que en esto es en lo que hay que ser responsables. Esta ley que la verdad que un poco marquetineramente aparece como buena, tolerancia cero, parecería bien. Como la gran solución. Exactamente. La verdad es que no soluciona nada. Digo, podríamos estar horas aquí hablando de por qué esa no es la solución y una vez más llevar el modelo de Mendoza, donde se ha bajado la sinestralidad, donde se ha conservado el 0,50, digamos, como límite, como la mayoría de los países del mundo, donde además lo que hay que hacer es endurecer las penas para quienes conduzcan con mayor alcohol que esto, porque esto también es importante hablar. Yo por ahí escucho muy livianamente que parece que es pasar de tolerancia cero a conducir borracho. La verdad que no. La verdad que lo que estamos hablando es una tolerancia que está probada en el mundo, que además es la que permite técnicamente que los aparatos de medición estén calibrados para poder medir esa tolerancia, para poder acompañarlos con campañas de concientización. Si no, la verdad que no vamos a solucionar nada con la modificación de ese artículo. O sea, el proyecto que ustedes propondrían es endurecer penas, pero no tocar en absoluto el 0,5, ni siquiera para menores de determinada edad, porque en algún momento se había dicho 0, perdón, 0 de límite para menores de 25, por ejemplo, era una de las ideas. ¿No es lo que ustedes acompañarían? Por supuesto que habría que ir, se podría ir por segmentos, por supuesto que, por ejemplo, quienes hagan transporte público de pasajeros sí no deberían tener ningún nivel de tolerancia, quienes conducen camiones, ondas, taxis. Sí, todos los que son profesionales hoy tienen cero. Hay una propuesta muy interesante por parte de especialistas que manifiestan que quienes tienen la categoría de principiantes también sean quienes estén más bien igualados a lo que es el transporte de pasajeros. Y para el resto, controles muy estrictos. La verdad que yo escucho a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero todos sabemos que los controles no son efectivos, que no hay suficiente cantidad de alcoholímetro. Es decir, esto no va a traer ninguna solución. Y eso es lo lamentable, perder una oportunidad de discutir una muy buena ley de seguridad vial que dé solución realmente a un problema que nos preocupa a todos, que son los accidentes de tránsito, que tienen mucho más que ver con el mal estado de las rutas. Lo sabemos nosotros por los accidentes reiterados que han pasado, por ejemplo, en la Ruta 7, mucho más que por eso. De esas son las cosas que un país en serio quiere trabajar en eso. Hemos tenido también accidentes ligados al alcohol y fuertes antecedentes también. Igual la mayoría de los accidentes, y en esto quiero ser muy prudente porque cada uno de esos accidentes duelen y duelen mucho, la mayoría de esos accidentes han sido gente que ha tenido más de uno en sangre. Digamos que igual con esta ley también están incumpliendo la ley. Ahí es donde decimos, más dureza y más controles en los demás de 0.50. Le cambio el tema y la traigo a lo que va a pasar la semana que viene. Aquí en la provincia, la Corte ha citado una audiencia para definir el tema de las reinas. Usted ha estado involucrada con el tema como ministra de Cultura, se ríe un poco. Yo quiero que se libere porque ya no tiene el peso de ser ministra de Cultura. Ni tampoco de haber sido reina. Ni tampoco de haber sido reina. ¿Qué debería pasar, Mariana? No sé si usted va a participar de la audiencia, ¿no tiene previsto? No, por supuesto que no. Yo creo que la provincia de Mendoza desde hace un tiempo ha establecido un mecanismo muy inteligente y muy bueno y muy efectivo que son los foros de vendimia. Donde se ha abierto desde hace un tiempo la posibilidad de que entre todos podamos discutir esos grandes temas que nos preocupan de la vendimia. La reina, el espectáculo, la duración del... Con una antelación suficiente que va dando posibilidades de ir mejorando nuestra fiesta, de que permitió, por ejemplo, que entre otras cosas, justamente a raíz de la conversación que se producían en los foros de vendimia, Mendoza hubiese sido la única fiesta que durante la pandemia se hizo a nivel nacional. Se hizo con un formato distinto, pero lo logramos hacer para conservar el empleo de los artistas. Yo creo que ahí en el foro es donde podría ser una muy buena instancia para poder empezar a resolver esto y me parece que no termina solamente en reina sí, reina no. Me parece que podríamos dar una discusión más importante en ese sentido. El tema es que el fallo de la corte ya puede sentar una idea que a lo mejor vaya a permanecer en la provincia durante mucho tiempo. Así es, bueno, seguramente hay la justicia y tienen los mecanismos previstos para hacerlo. A mí me gusta por eso, y por eso lo propongo, me gusta mucho más, digamos, un poco seguir en esta instancia de participación, de diálogos, de foro, para ver cómo se resuelve. Porque la verdad que no es menor el tema de la reina de la vendimia. No es menor para nada. Creo que está bien dividida, digamos, quienes opinan de una manera y de otra. Pero en este contexto, Mariano, también le consulto como exministra. Se está dando un fenómeno, o por lo menos se ha dado en un par de comunas, de suspender las vendimias distritales justamente a raíz de lo que pasó con la helada y con los daños que provocó la producción mendocina. De hecho, hubo un par de intendentes que tomaron esa decisión, intendentes del Este, y la ministra Nora Vicario salió de alguna manera a convocarlos para que no siga esta ola de suspensiones. ¿Usted cree que va a haber ánimo para la próxima vendimia de poder hacer esas vendimias departamentales, la vendimia nacional, cuando es probable que en muchos lugares la cosecha se pierda al 100%? Bueno, por supuesto que cada intendente es responsable del manejo de sus recursos y por eso cada uno tiene que evaluar un poco dónde puede y dónde no poner sus recursos. Yo lo que sí quiero decir es que la vendimia, más allá de una celebración y de un festejo, es una gran fuente de trabajo para muchísimos mendocinos, para muchísimas mendocinas. No es solamente un tema de recreación o de diversión, que de por sí ya sería bueno en una sociedad que traer alivio, lugar de encuentro, pero además es mucho trabajo para mucha gente, por lo cual no hay duda que también suspender la vendimia, también es atentar contra una fuente de trabajo tan genuina como lo es la cosecha, como es la vitivinicultura. Y no solo para la vendimia de ahora, por lo poder romper hacia adelante. Así es, y porque además más allá del trabajo que genera, bueno, muchos de ustedes lo han hecho, digamos, lo han visto como trabajan, no solamente los artistas que vemos allí, los sonidistas, los escenógrafos, los transportistas, los hoteles, sino también la excelente herramienta de promoción, el epicentro de negocios que significa la vendimia, por lo cual sin duda yo seré una gran defensora de que la vendimia se pueda hacer, por supuesto en las condiciones en el que en el momento haya que hacerlo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo y comprenderla a la vendimia realmente en todas sus dimensiones. Mariana Juli es senadora nacional, es la presidenta de la Red de Capitales del Vino. Hace poco estuvo Cornejo acá y dijo, la próxima gobernadora podría ser una mujer también. Y la vemos única, y como mujer la única que está en la mesa chica, está Suárez, Cornejo, algunos intendentes de Gran Mendoza, los que tienen aspiraciones. En esa mesa chica está usted sola. ¿Falta lugar para las mujeres? En la sociedad falta lugar para las mujeres. Pero yo le pregunto por su mesa. Lo que realmente falta en ese lugar. Creo que las mujeres paulatinamente vamos ocupando un rol, un rol protagónico que a veces cuesta más, a veces cuesta menos. La verdad es que en lo personal yo pertenezco a un grupo político donde soy muy escuchada y donde la verdad es que tengo mucha cabida desde hace mucho tiempo y trato de hacerlo con toda la responsabilidad de tener sobre mi espalda. Lo digo con humildad, muchas veces me lo planteo como representando a otras mujeres. Yo soy una mujer que muchos de ustedes saben, me toca mi casa sola con mis hijos y por lo tanto muchas veces me he planteado esto y siempre me pasa lo mismo. Digo, siento también esa responsabilidad de demostrar de algún modo de que las mujeres podemos todo, digamos. Eso que ocurre muchas veces. Pero también tengo que decirlo y quizás sea un poco polémico lo que voy a decir, pero bueno, me voy a animar porque me han habilitado a distenderme un poco. También siento más responsabilidad porque a mí no me da lo mismo que lleguen unas mujeres que otras. Cristina también es mujer y la verdad es que no está aportando nada ni a la transparencia, ni al diálogo, a las cosas que realmente yo creo que las mujeres cuando llegamos a la política tenemos que aportar. Por eso las mujeres que sí creemos en el diálogo, en el trabajo, en la honestidad, en cuidar a nuestros hijos y no involucrarlos en las causas judiciales, creo que hoy más que nunca tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para tener mucha participación. O sea que Cristina le hace un daño en definitiva a algunas mujeres en política, eso es lo que intenta decir. Bueno, a mí no me gusta el estilo de Cristina como mujer y la verdad es que lo tengo que decir. No la elegiría como tal, como de hecho no la he elegido. Como también interpreto que hay muchos hombres que también colaboran en que realmente las mujeres también tengamos lugar. Por eso yo creo en una sociedad de iguales y que tenemos que en vez de profundizar las diferencias, conversar mucho y encontrar los puntos de encuentro de las generaciones, de los sexos, de las razas, de los lugares geográficos. Mientras más diversos seamos y más juntos podamos estar en un mismo proyecto, seguramente vamos a poder interpretar mejor a una sociedad cada vez más compleja. La verdad es que estaba para seguir hablando y sobre todo de este tema puntual. Está bueno, la mujer en política y el rol que ocupa hoy Mariana Jury dentro de Cambia, dentro de Juntos por el Cambio y de lo que podría venir para adelante. Pero bueno, por una cuestión de tiempo lo tendremos que dejar para otra oportunidad. La próxima. Gracias por haber venido Mariana. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.